Buenas amigos, bienvenidos, partidito que nos vamos a jugar con estas opciones en el Pro Lucho en Soccer 2015 frente al Real Madrid, jugando con el equipo de Tver. Bien, nos fuimos nomás a la estrategia, a marcar como siempre las bandas, que es lo que más nos preocupa. Esto está acá, configuración de marcaje, a Lava marcando entonces a Bale, Lamp marcando a Cristiano, y Robben con Ribery marcando la subida de Marcelo, no, ahí Marcelo, 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 ahí está Marcelo, y Ribery marcando la subida de Superbestia, ahí está. Dani Carvajal, nos fuimos nomás al match, bienvenidísimos amigos, partido que nos estamos jugando con el Bayern Múnich, en este PES 2015, que hace rato que no jugábamos, PES, tan mal juego que salió en la versión anterior, que nos hizo cambiarnos hasta FIFA, que no jugábamos hace muchos años, y nos sorprendió FIFA, y bueno, ahora que se cambió de motor gráfico también, está un paso más adelante respecto a la gráfica también. Confío, no más, combina, este juego tiene algo que no tiene el otro, sí, ¿eh? Toda la parte de la estrategia. Y la simpleza de todas, esto es más simple, en el aspecto de los pasos, habilitaciones. Pero en lo que respecta a la estrategia, está, como quiere, ¿eh? Nos hicimos ahí, casi autogol, Ronaldo, 1-0 Ronaldo, nada que decir, ¿eh? Luego primero va a la bestia. Delantero centro está Cristiano. Tengo que ir alantero centro de volante por la banda zurda, y que se nos metían de agonada ahí. Delantero centro está el que venía de atrás, el Franchito, bien, se va. Míralos. A la nada de partido, al minuto de partido estamos perdiendo, ¿eh? Miller. Un minuto marito. Mario Gotsi. Frank Pulverin. A la nada. Excelente el centro. Uy, cómo ha pasado, muchachos, ahí, frente a la portería del Madrid. Qué jodida, muchachos, era para Gotsi. Vamos, Boateng. Excelente job. No la pulamos demasiado para el Ewan 2, que no, ellos nos hicieron mucho personal ahí. No. No. Truchos. Expo. Uy. Casi lo alcanzamos a trabar, ¿eh? El Morocho. Alaba que venía detrás. Tacle deslizante. Tacle deslizante. No lo logramos detener igual, ¿eh? Vamos a ver si logramos hacer el empate. Tuvimos una muy muy cerca. Excelente. No logramos. No logramos. El Santo. El Polaco. Roberto. Marito. No pudimos con Mario. Javes Que se le encanta Muy bien estuvo Karim Bueno, ese niño Carioca Muy buen pase para Ronaldo Y excelente estuvo Nayo Que Bueno, con Ronaldo le quería hacer un sombre Con Chachos Con Olava Olava con River Pasamos con Olava Muy bien estuvo Carvajal Muy bien, vamos a Olava Muy bien, pasamos con Olava Lewandowski Lewandowski Müller Se acerca a Müller 27 minutos Muy bien, mucho Einstein Cortísima para Lewandowski La más profunda Muy bien, se le quita la Cristiana Su Einstein Busteria Karim Ahí va Bastian Nombre Quisito productor El número 20 Cualquier número que pueda ser El 31 Ocupa Abundante a ver si hacemos el empate Con estos últimos 15 que nos quedan Dentro del tiempo Vamos Roberto Müller Pasamos por la banda con Lam Ruben La banda nuevamente Pero para Müller No toca Lam No puede Lam Marito Dónde la vuelta Marito Marito La primera clarita que tuvimos Muchachos De Varigotze El 1 El 1 Van 9 Vamos Lewandowski Tiene que salir 0-1 Vamos perdiendo De una manera infantil Vamos Aguanta Lewandowski Tomás Tomás con Leo Lewandowski Digo Nuevamente con Marito Gotse con Tomás Müller Vamos Müller Que golazo Nos mandamos con Müller Muchachos El zurdazo El empate Nada que hacer El cantante Casillas Ahí está Tomás Tomás Müller Una máquina esa Y que Gordiendo el polvo Muchachos Tomás Tomás No gato La Bien Buena jugada amigos Logramos sacarle El empate A los Merengues Antes de que se terminara El primer tiempo Afortunadamente Excelente El zurdazo No nos salió nunca Ni Bravo O sea Ni Ni Ramos Ni Carvajal Creo que fuera Preocupado Levan Dos Que estaba Para Ramos Javier Rodríguez Alonso Alonso No vamos a buscar Me equivoque Ese Carim No que la jodimos Ahí con Ronaldo No hay que darle Ruyente no más Un centímetro No hay que dar nada Por eso Ruyentamos Hay que mantenerlo despierto Ese pelicón Muchachos Dante Buen jugador Dante Pero un poquito Un poquito complicado De maniobrar con él Bien Posesión del balón Los hemos tenido En la posesión del balón Pero no así En las oportunidades de gol Que han tenido Una más que nosotros Vámonos al segundo tiempo Amigos Esperemos que esto Se transforme En una victoria Go, go, go No fueron no más Estos últimos 45 minutos Frankie Frankie con 12 Frankie con Alaba por la banda Alaba que se entretiene Con el balón Con River Tomás Tomás Müller Toca Tomás con Lam Flip Vamos ahora sí Tomás Müller Que la pierde con Ramos Y atrás No puede con Iker Está en otra aquí Al corner Se lo malas Vamos Uno que se meta Vamos con la ofensiva Aquí Y nos tiramos aquí Al corner Centro peligroso Müller Müller Excelente Tomás Müller Peligrosísimo Centro Amigos Se metió Como un chopper Un helicóptero Y la puso La masa De cabeza La puso Por el 2 a 1 Se los dio vuelta A los merengues A los hombres del Real Madrid Excelente el gol Amigos De pelota parada Se me agrando con El tío La salgarina La abuelita Que lo estaban mirando ahí A la ratonera Los mandó No más El cabezazo Después del centro De Frank Ribery Bien 2 a 1 Aguantar este 2 a 1 Entonces Vamos Vamos 53 minutos Vamos a jugar un poquito más Al contra Lo aguanta Rubén Tóquenla no más Flipla Cúbrala 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 Hay que tocar no más muchachos Aquí Hay que empezar a rotar el balón Empiezan a correr detrás del balón Los merengues Hay que cuidarla Al que siempre esté más solo Se las vamos a pasar Muy bien La vino a buscar Robert No Nos equivocamos con Robert Amigos Es un poquito lento Robert Para el pase Amigos Control y toque Le cuesta igual O sea Para matarnos Vamos 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 Excelente Lava Muy bien Muy bien En el pressing Amigos En los bienes Real Madrid Si la tiene Si llega a tener El balón Real Madrid Se nos vienen Todos encima Vamos Vamos Aguanta Marito Vamos Este la pidió Este la pidió Ribery Vamos Ahí Este vente Estuvo bien Estuvo bien Nos faltó Un milímetro más De recorrido con el balón Y chutar Ahí Uno más Uno más Increíble estuvo Iker El mostoleño Vamos Vamos Un milímetro más Frankie Vamos Vamos Lom Uy Qué complicado Que esté el Madrid Muchachos ahí Increíble Lo que nos perdimos Amigos En el 3 a 1 A los 70 minutos Después de este corner Vamos a hacer unos cambios Pues Está cansado Lewandowski Está cansado Cree que John Steiner Están todos cansados Toditos Toditos Cansados Pero el que estamos cansado Es Lewandowski Y Rubén Vamos con Perú Vamos con Rubén Acá Con Suiza Suiza Shaqiri Y Ribery 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 Está bien Müller También está cansado Eso también Lo podríamos cambiar Muy bien Tomás Por Thiago Tres cambios Entonces 71 minutos Para este Súltimo 15 Qué van a quedar Cuando se producen los cambios Uy Nos equivocamos Ahí amigos Parimos mal En la marca No queda nada Schoensteiger Muy bien Rubén La vamos a tirar fuera Voy a ir lejos Dante Tienen que producir los cambios aquí Para los últimos 15 Lo que la jodimos Pensábamos que iba a salir fuera A ver si Está complicadito esto Amigos Se puso complicadito Tomás No puede A lava El bien estuvo a lava Ganando Y ahí sí Ahí sí que tiramos afuera Más de forma involuntaria Que voluntaria Esa Para los últimos 10 Entonces Se nos metió Bale Garrett Alcanzamos a sacar Excelente Schoensteiger Muy bien parada Toque no más Toque no más Ay Qué jodería Que estuvo ahí Con Claudio Muchachos No alcanzó a llegar El 14 Bien Se puso feo El partido Después del gol Pero le vamos a ganar El Real Madrid Es muy importante Es muy importante En este match Klon Lam Aguántalo No más Tiago Este es bueno Con el balón Vamos Este es el partido No más Ramos Estuvo excelente En el corte Ramos La última Para el Real Madrid Si nos hacen El empate Amigos Nos vamos a reír Todos Uy Uy Ja ja Ya estamos sufriendo Con ese último pase Vándela lejos No más Vándela lejos 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 No más Ahora que le ganemos Y le demos vuelta El partido Completamente Al Real Madrid 2 a 1 Entonces Nos fuimos Muchas gracias por estar Entretenido partido Estuvo este amigo Marito Gotze Mucho mejor En la posición En la posición Del balón En los disparos A puerta Y en todo Lo demás Si no logramos Dar vuelta La única Que tuvieron Fue la de Ronaldo Muchas gracias Por estar Nos vemos Chao 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 Chao